Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Seguridad Social. Sí. Tengo aquí la documentación que me ha mandado Fomento y Construcciones y Contratas, ¿verdad? Sí. Referente a que usted tiene una jubilación que ha pedido usted anticipada, ¿verdad? Sí. ¿El motivo de que usted se jubile con jubilación anticipada cuál es? Pues el motivo es que yo ya llevo muchos años cotizados y quiero jubilarme. Ya, pero el que tenga usted muchos años cotizados no es una situación que tenga usted que jubilarse ya, porque hay personas que se están jubilando a los 67 años. Yo es que tengo ya lo de la antigüedad, no es lo de ahora. Sí, sí, pero yo le respeto todo eso porque, por supuesto, habla usted de un derecho que tiene usted, pero que han cambiado mucho las cosas. Y antes de dar la jubilación, como inspector, pues me gusta consultar y hablar con ustedes por si hay alguna forma de que ustedes pudieran aguantar un poco más. Yo estoy mal de la espalda y del cuello. Ya, pero bueno, es que tampoco, vamos a ver, yo lo que le pido a usted y a muchas personas más que me dedico a hacer este tipo de llamada es porque estamos en una situación de presupuestos bastante mal en la seguridad social. Es decir, por le gusta. Hola, buenas. Sí, ¿con quién hablo? Con su hija. Estaba hablando con su padre referente al tema de la jubilación. Sí, pero como esto no sé, muchas cosas no se entera, que el problema puede que llamas. No, el problema no, señorita, es que le estábamos hablando porque le llamo de fomento de construcciones, que me han mandado una carta referente a una jubilación anticipada y le estaba comentando a su padre que está en una situación al mismito el Estado donde intentamos de una manera u otra que aguanten un poquito más. Estamos viviendo, vuelvo a repetirle, porque que aguantara a su padre dos o tres años más tampoco sería un drama. Hombre, pues dos o tres años más para mi padre, pues son dos o tres años más que con la edad que tiene. Yo se lo digo automáticamente. Yo sé que usted, por supuesto, como hija está usted defendiendo a su padre, pero le voy a decir una cosa y se... No, no, yo no diciendo a mi padre, yo diciendo pues lo que veo. Su padre ahora mismo, si tiene que cobrar 1.200 euros o 1.400 euros, su padre no necesita ese dinero porque está jubilado y las actividades son menos, están todo el día en casa, se van a andar... ¿Y usted qué sabe si va a estar todo el día en casa? Bueno, pues... ¿Por qué tenga problemas de las palmas? No, es que me parece... Mi padre es lo que no tiene que hacer esfuerzo, mi padre es lo que no se puede agachar, mi padre es lo que no puede estar agachándose en pozos, mi padre es lo que no puede estar levantándose a las 6 de la mañana hasta las 3, sin estar sentado en una oficina porque por desgracia no ha tenido opción a estudiar. Entonces, todas esas cosas no se pueden hacer, pero mi padre puede coger un autobús, un coche, lo que sea y acercarse a Alicante. Se está metiendo en un apartado con un inspector de la Seguridad Social donde usted no sabe ni lo que está usted diciendo. Si para unas cosas está su padre en una situación que dice usted qué tal y para otras puede coger tren para ir a verle a usted a Alicante. Oiga, si está mal, está mal y si tal, tal. Es que luego decimos que este país no lo estamos cargando, es que no lo estamos cargando nosotros mismos. A ver, por favor, en ningún momento le estoy chillando para que usted me chile a mí. No, yo no le chillo, que soy el inspector. Pues no lo sé. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo Mercedes. Mercedes, cariño, escucha, bendito. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, no te rías ni nada, pero le estoy gastando una broma a tu padre. ¡Ay, la madre que te parió! De parte de los compañeros, pásame con tu padre. Don Ramón. Dígame. Don Ramón, soy yo el inspector de la Seguridad Social. Le voy a decir una cosa, escuche esto que le pongo, mire. Dígame. Don Ramón, que le estoy gastando una broma en la radio de parte de sus compañeros. Le paso un momentito con alguien que le quiere saludar. Ramón. ¿Quién es? Que soy Paco, no te preocupes, que es una broma, hombre. Pero Paco, ¿nos estás dejando de piedra? Bueno, pues... Yo ya estaba temblando. Ha sido. Venga, un abrazo grande, familia. Hasta luego, Francisco. Hasta luego. Venga, chao, 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 chao.